El presidente de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Nación, Martín Menem, y la presidenta del Senado, también en el Congreso de la Nación, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, acordaron un aumento para diputados y senadores, diputadas y senadoras, de un 30%. 30%. Pregunto si alguien, alguno de los que esté mirando, o alguna de las que esté mirando este video, ¿acaso ha percibido un aumento de sus saberes en este porcentaje? Calculo que no, digo, por lo que uno va viendo de las diferentes paritarias y lo que está sucediendo, donde Santa Fe, por ejemplo, se arranca de un 7%. Venían a combatir la casta, ya desde el vamos, Martín Menem no es casta. Bueno, le cuento otra información del día, es que Eduardo Menem, el papá de Martín Menem, ni hace falta que hable de dónde viene el apellido, ¿no? Eduardo Menem le acaba de ganar un juicio a la ANSES que a plata de octubre del año pasado eran 40 millones de pesos, es decir que todavía debe reajustarse por inflación. Volviendo sobre lo que está pasando en el Congreso de la Nación, apenas se supo esto que en realidad es una trampita, porque se ata el aumento en los salarios de diputados y senadores a lo que suceda con el personal de trabajadores legislativos. Entonces se acordó un 30% de aumento en dos cuotas para justamente los trabajadores personal legislativo en el Congreso de la Nación y esto por una trampita que se hizo ya hace algunos años se deriva en aumentos a los 257 diputados y los senadores allí en el Parlamento. Entonces todos comienzan a percibir ese aumento del 30% al igual que el personal que labura en el Parlamento, en el Congreso de la Nación, para ser más precisos. Hace unos años hizo esta trampita para que no se tenga que votar a mano alzada prácticamente el aumento en sus dietas, en sus haberes. ¿Por qué la trampita? Justamente para no quedar expuestos ante la población levantando la mano y diciendo yo estoy de acuerdo con que me aumenten esto de mis dietas. ¿Cuánto en definitiva termina siendo la dieta de la ARR, el aumento salarial y en cuánto queda, el 30% del aumento, en cuánto queda cada uno de ellos y cada una de ellas va a estar cobrando desde el más kirchnerista al más libertario 2 millones y medio de pesos en promedio. Después hay que ver el tema desarraigo, los que vienen de otros lados porque tienen una guita más que debería ser para pasajes y para la NAFTA, etc. Tenemos 2 millones y medio cobrando a cada uno de estos diputados y cada uno de estos senadores. ¿Por qué? Porque Menem, Villaruel, así lo firmaron. Con una simple resolución que firmaron ellos dos, esto ya queda efectivo. Ahora, y después que se armó el escándalo y que esto se dio a conocer, aparecieron aquellos que mencionan que, bueno, vamos a presentar un proyecto libertario, me refiero, vamos a presentar un proyecto para que esto vaya para atrás. También lo dijo la bancada del PRO, leí por ahí una declaración de Diego Santill, el colorado del PRO, que decía vamos a ir para atrás con esto y vamos a presentar proyectos legislativos para que así suceda. Bueno, les cuento que me baso aquí en alguien que tiene muchísima información parlamentaria, como es la periodista de la Ciudad de Buenos Aires, Noelia Barrac Fijera, que apenas con la firma de dos personas, esto se da vuelta en este mismo instante. Esas dos personas son Martín Menem y Victoria Villaruel. Martín Menem, te iba a decir bienvenido a la casta, pero me parece que vos ya venís de antes, y Victoria Villaruel, en otra ocasión quizás hablemos de tu pasado. ¿Este era la casta? Bueno, estos eran los que combatían a la casta. Por ahora, 30% de aumento, mientras a los demás nos siguen licuando los bolsillos. Gracias.